Muy buenas gente, sean bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más Hoy tendremos una fiesta de quinceañera como es costumbre Ya saben, le vamos a compartir a ustedes un poquito de nuestro trabajo Esperando que les guste, esperando que sea de su agrado Esto es Víctor Moncada, Sonido Vampiro Son exactamente la 1 con 20 de la tarde Y aquí iniciamos, fiesta de quinceañera Acá nos acompaña el famoso Vampy Que nos anda pasando las cosas Pues ya saben, para llevarlas a lo que es el salón de eventos El salón de eventos pues es acá Vamos hacia él y se los presento pues para que lo conozcan Acá tenemos al famoso Hachoro Bueno, se hará famoso porque ella es la primera vez que nos acompaña Está Virgencito, se nos estrena como tal siendo staff hoy en esta ocasión Y bueno, que este es el espacio, este es el salón de eventos Por un lado tenemos lo que es la mesa principal El espacio que ocuparemos nosotros para trabajar Y bueno, el resto son mesas Que es donde estarán los invitados para esta fiesta de quinceañera De este lado tenemos lo que es la pista Y pues bueno, que el montaje Oye Hachoro, bienvenido acá a este tu sonido Esperemos que hoy en tu primer evento Te la pases estupendo Y que quieras seguirnos acompañando Mira Hachoro Este, somos amigos y toda la cosa Pero acá en el sonido vampiro Tenemos básicamente dos reglas La primera de ellas Es que te diviertas Sale Esto a lo mejor ahorita es un trabajo Pero tienes que hacerlo con pasión Y la segunda regla Recordar que esto no es nuestra fiesta Así que nosotros no vamos a ingerir bebidas alcohólicas O no más allá de dos de regla Y se acabó Sale Porque nos están pagando Y como tal Pues venimos a chambear acá ¿Cómo estás chimpa? ¿Estás listo para el evento de hoy? Sí Y Acuco Pues mis amigos Acá tenemos las cosas ya descargadas Sé que a priori aparecen muchas cajas Pero Algunas ahorita las vamos a regresar al camión No más sacamos lo que necesitamos Y ya La idea de montaje o la propuesta es Tener cabina ya Audio En mono Y Una pantalla con luces Acá Básicamente Eso es todo Y pues bueno Manos a la obra Me parece que la gente empieza a llegar a las 3 de la tarde Si no mal recuerdo Y pues bueno Hoy tenemos La mezcladura que nos envían los amigos de Gochanmi Para hacerle pruebas No haremos honorización hoy Malamente ocuparemos 2 o 3 canales como máximo Pero nos daremos una idea de cómo Se desempeña en la vida real Conectándole micrófonos Y la controladora Pioneer DDJ-1000 Si hay algo que define a Víctor Moncada Sonido Vampiro Es la buena calidad De sonido que manejamos En este momento de hecho Se me está viendo Cómo ecualizo El sistema de audio A partir de Un micrófono de RTA Y un DSP Además de una aplicación Que va ahí En la tableta La verdad Este proceso Es bastante sencillo Y lo aplico En todos Todos mis eventos Para sonar Lo mejor posible Me considero Audiófilo Y aunque Puede parecer A veces innecesario Sonar En calidad Concierto La realidad Es que eso Es lo que me define Como proveedor Lo que es este festejo Comienza a partir de las 3 de la tarde Con la llegada de los invitados Y que por supuesto También con la degustación De los sagrados alimentos Para este horario Para este periodo Estuve trabajando Música pop 2000 era Actual Y en general No opté por música formal Por el horario Era demasiado temprano Y que bueno El cliente Quedó contento Con esta selección Ya que era fresca Completamente Hoy nos encontramos Festejando A la señorita Fernanda Hoy en sus 15 años Donde están los aplausos Para la señorita Fernanda Y toda la gente Que está contenta Feliz De estar aquí Muchísimas felicidades A nuestra quinceañera Y creo que todo mundo Me ayude diciendo A la mío A la va A la fin Con la Fernanda 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 Eso Muchas gracias Por sus aplausos Damas y caballeros Lo he dicho Esto es una fiesta doble También tenemos Hoy El bautizo De la pequeña Dani Donde están los aplausos Para Dani Damas y caballeros Vamos Una vez merecido Los sagrados alimentos Procedemos A poner nuestra Presentación A empezar a poner Música Más movida Ya saben Para bailar Y que bueno Después de dos Tres canciones Nos arrancamos ya Con todo el protocolo De la quinceañera En esta ocasión No teníamos un maestro De ceremonias Ni grupo Balsístico Sin embargo Esto quedó Estupendamente Gracias a que No supimos Coordinar cliente Con nosotros Y bueno La verdad es que Fueron muy Muy bonitos Estos quince años Está más contentos El apoyo Del lado izquierdo Ahí le damos un nueve Como que le faltó Por ahí Le faltaron las chelas Yo creo Ya las irán sacando Más al rato Ahora Nos vamos De este lado A ver Grito Y apoyo De este lado Están parejos Muy muy parejos Pero vamos a ver Se gritan Con las mismas ganas Y el mismo ánimo Pero ahora vamos A hacerlo todos juntos Dale Grito De todos No me lo esperaba Fue muy sorpresivo Pero ella sabe Lo muchísimo Que la amo Que la amo ¡Abajo! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Lo que paso, paso! ¡Entre el tú y el tú! ¡Tú me dejaste caer! ¡Pero ahí a mi dedo! ¡Si yo me le juego! ¡De que se pega cuando se baja! ¡Los, dos, tres, cuatro! ¡Los, dos, tres, cuatro! ¡Saltando, salto, salto, salto! ¡Saltando, salto, salto! ¡Los, tres, cuatro! ¡Gracias con las manos! ¡Y tu pares la fiesta, tus maiores! ¡Umiendo la cintura, y así me gustan, síoc, como viene tu sexy! ¡Gracias! Y seguimos felicitando a nuestras festejadas Oigan, damas y caballeros, ¿ya quieren pastel? ¡Ya! Y sí, ¿verdad? Ya Merito, ya Merito vamos a estar partiendo el pastel Así que preparen hueco, preparen hueco porque ya casi lo vamos a partir Mientras tanto seguimos con más y más música, queremos que ustedes se diviertan Y seguimos bailando Y esto es Cuba de Norteña ¡Tres! Y fuertes los aplausos para nuestra quinceañera Hoy vamos a bailar, vamos a mozar Hey, hey, hey Música Amigos, normalmente ya me acostumbré más a trabajar con los Gauss Un poquito más de potencia No sé, me gusta mucho ese cajón Pero bueno, hoy tocó amplificado porque hoy estamos en un salón presa En este punto, mis amigos, quiero saber sus opiniones sobre el equipo de iluminación que montamos Acá tenemos la Hunter 230 de Sonestar Son siete R's Como ven, bastante, bastante potentes Y bueno, acá estamos apreciando ya lo que es el final del evento Básicamente acá lo que más disfrutaron fue el karaoke Más que la música de baile De hecho, ellos son clientes Que ya esta es la tercera ocasión que nos invitan a una fiesta Así que tampoco me sorprende Pero sí como dato ahí La fiesta puede estar divertida y todo Pero no necesariamente Debe de haber alcohol O no necesariamente Van a haber horas extra Y bueno mis amigos, estamos ya en la recta final Hoy en este evento estamos finalizando con el servicio de karaoke Si lo he dicho bien, venimos como DJs Pero pues tuvimos que brindar el servicio de karaoke porque lo pidieron Y que bueno, llegó un punto en que la gente a lo mejor no estaba bailando tanto Y era más la gente que quería cantar Es segunda, tercera vez que nos contratan estos clientes Y que la verdad que no me sorprende porque siempre ha sido así Karaoke es acá lo que gusta, lo que encanta Entonces con eso estamos cerrando Este, se siente uno raro Porque si bien yo pues tengo un montón de karaokes Acá una carpeta, como dos mil canciones ahí de karaokes que puedo utilizar Desde no sé, un rosa pastel que es pop, dos milero O banda, o cumbia O sea, todo eso ahí lo tenemos Pero pues nunca las tocamos porque nunca hay tiempo para eso Apenas se alcanza el tiempo Porque la gente prefiere ponerse a bailar Pero hoy nos tocó un público que se divierte de manera diferente a lo que estoy acostumbrado Y yo dije, bueno, me estoy dando un descanso porque si ya Lele empieza a estar parado Entonces ahorita como están cantando, ya estoy sentadito Y yo dije, bueno, me estoy dando un descanso porque si ya estáis cerca de mí Hemos llegado el final de la iluminación Esperamos que hayas disfrutado de la música Y que te la hayas pasado del uno Hasta la próxima Para quien pregunte que equipo de iluminación montamos hoy Pues montamos estas Que son unas 7R Se conocen como Hunter 230 de la marca Sun Star Siempre he dicho que 7R es para eventos chicos Es demasiado Pero acá lo que hicimos es evitar el rayo bin Y ponerle lo que es figura Entonces anduvieron todo el tiempo con figura Y con colores como rojo, azul De esos que no se ven tanto Y bueno, en general Una línea de colores Que hacían que no lastimaran Y dicho y hecho Jamás tuvimos una sola queja de la gente Pero eso sí, cuando las ponían en blanco Todo este salón se iluminaba Y de hecho se iluminaba más Que ahorita Que están las luces prendidas Entonces sí es Bastante, bastante la energía que producen Y eso está chido Y que bueno Pues ahora sí que contestaba la pregunta Y finalizamos un evento más mis amigos No sé qué horas son Pero no es tan tarde Y que bueno Nos hemos venido acá A cenar Buen provecho Ingeniero Mapa Buen provecho Hachoro Hoy fue su primer evento Y que bueno Dime Hachoro ¿Cómo te la pasaste hoy? Nada, todo chido Sí El evento de hoy Pues fue chiquito Hemos tenido eventos más grandes A lo mejor en uno más grande Te vas a sentir un poco más Este Presionado Más ocupado Eso sí Este Esperemos que nos acompañes A alguno de esos Y pues bueno Ya viste que las labores Acá pues son Son sencillas Básicamente pues es cargar Juntar cables Y a lo mejor ayudarme Con el videoblog También me acompaña El famosísimo Chimpo A buen provecho Y bueno El vampi Que ustedes ya lo conocen Hoy sí fuimos varios Para la producción Pero bueno Pues ahora sí Que a veces Pues cuando se puede Se puede Y cuando no Pues no Y pues ahora sí Que Vámonos a cenar Echamos unos tacos Un modelito Y a dormir Este Pues en el evento No No tomamos Normalmente Y aparte Pues hoy no había Y sí como que Dije Ah sí me hace falta una Y pues Vámonos Ya A comer Y a dormir Les pedimos el video Gracias por ver ¡Gracias!